Álvaro Berum Ya la tiene Teuton El número 27 Silva Recupera Berum La ejecución de Figueroa Marín Golpe de cabeza en la mitad de la cancha Buscaba Nicolás, se libera Viene para Cuña, cortó Mayo Y el conjunto de Liverpool Al ataque va Fénix, la saca Masteo Lucas Hernández Guzmán Pereira cae, no hay falta, no hay infracción La pasa mal El Tito Ferro Se agarra porque viene en manada El contraataque del equipo rojo, este es Sayomo Sayomo con Robert Hernández, se repliega rápido Tachi, la tranca bien aquí Cantera El balón que se va sobre un costado Y hay lateral en favor de Caracas Le queda larga esa pelota, no queda en corto Cantera la termina perdiendo, Sayomo Sayomo, gira Sayomo Termina rescatando el propio Cantera Taconazo ahora de Johan Moreno Al costado derecho para 7 de estatura, 70 kilogramos Le apodan el flaco, viene el North East de la India Y ha jugado en varios equipos de primera división del fútbol colombiano Como Millonarios, Junior, Santa Fe y Rionegro Águilas Si no me equivoco la última vez que ganó Pelota en largo del capitán Perdío Uribe, ganaba Maldonado Era España, rebote para Pinto El principal que sin infracción que juegue Y va recuperando Cantera El primer asistente técnico De Francesco Estífano en esa era Desde 2015 hasta 2016 Era exitosa para Francesco Estífano Acá en Zamora Fútbol Club Cuando lo ganó todo en estos semestres Atrevería a decir que El graterol Toca para Dani Pérez Corre Dani hacia la bicicleta A ver que hace Pérez en el 1-1 Mejor en la cobertura Es Cantera Maiker Un c laughter El 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 Gracias. Gracias. A ver qué hace Suárez. Lo quiere marcar Maxi Cantera. Luego hurta esa pelota Martín Díaz. Izquierdo. Tancredi. Llega Tancredi. La marca de Cantera. Jonathan Barbosa. Cantera. Gana Barbosa. Ahora se viene Cantera. Otra vez para Almeida. Villalba lo marca. Lo tira el paraguayo. El árbitro dice que no. Cantera se la lleva. Llega Petri. Ahí infracción. Rodríguez, Junior Arias. Marcando Ferro. También Cantera. Ángel Rodríguez. Pelea la posición. Cantera. Va frenando el 27. Esperando la compañía. Desilado. Una línea de 4 y 3 por delante. Que son Ferreira, Ferro y Cantera. Fénix. Ahí estaba la presión. Sale para controlar otra vez. Estudianov. Reitero. Levanta la cabeza el 30. Viene el diente López por el medio. Barcia a la derecha. Pica Kevin Ramírez. Lo tranca bien Cantera. Maxi Pérez. Y Ramírez marca Ferro. El árbitro encima. Cuidando la jugada. El diente López. Sigue López. La tocaba Cantera. Alfonso Espino. Otra vez con Nicolás López. Vaya, se ya juega. Mandando en largo. Producción de Cantera. Ferro. Atrapar el... Gracias por ver el video.